Directora del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología en el municipio de Bayamo. ¿Sigue complicado Bayamo, doctora? Sí, cómo no, Yunel. Buenas tardes a ti, al colectivo. Sí, sigue Bayamo complicado, aunque como decía la doctora Kenia, si lo comparamos hace 15 días atrás, tenemos una discreta disminución del número de casos confirmados. Esto no puede llevarnos a la confianza porque todavía la tendencia es alta, todavía sigue el municipio categorizado como de muy alto riesgo y todavía tres de las áreas de salud que integran al municipio también están dentro de esta categoría, como son el Policlínico René Vallejo, el Jimmy Hirsel y el Bayamo Oeste. O sea, estamos hablando del Vallejo, zona norte de la ciudad, Bayamo Oeste, que abarca parte de Camilo Cienfuegos, el Centro Histórico, reparto Francisco Vicente Aguilera y el Jimmy Hirsel, que abarca toda la zona de acá, de reparto Jesús Menéndez, tiene también las Tamaras, Aeropuerto Viejo, Pedro Pompa. Esto habla de que persiste, digamos, una diseminación de la enfermedad por todo el municipio. Correcto, como tú lo expresas, todo el municipio tiene en este momento casos, incluyendo el Policlínico Pedro Soto. Por lo tanto, en el municipio nadie puede confiarse porque todavía el virus está circulando francamente y entonces tenemos que continuar el nivel de las acciones que habíamos llevado hasta este momento. Doctora, persiste la restricción de movilidad, la cuarentena modificada, los cierres estos que han hecho ahora más pequeños por casas, por cuadras. Exactamente. Bueno, en el municipio se mantienen las mismas indicaciones, se mantiene la restricción de los consejos que antes estaban, que aunque en estos momentos no se está llevando con toda la fuerza que nosotros pensamos que hay que lograr, se mantiene la indicación de la restricción de los consejos populares, San Juan del Cristo, Ciro Redondo, Vallemanopla y Siboney. En el caso de las cuarentenas modificadas, bueno, de las primeras cuarentenas que comenzamos a hablar en el programa, en estos momentos todas están cerradas, pero sin embargo, sí en estos momentos tenemos ocho cuarentenas activas que abarcan cuatro áreas de salud del municipio de Bayamo. En este caso tenemos en el área del 13 de marzo una cuarentena en el reparto ICER que se encuentra situada en la calle Carlos Manuel Machado entre Figueredo y calle Primera, que conta de 39 viviendas. Tenemos también en el 13 de marzo en el reparto San Juan en la calle Mardónio Echevarría entre Lora y Mazó una cuarentena con 112 viviendas. En el caso del reparto Rosa la Vallamesa, calle Ola, calle Ola entre 38 y 40, tenemos una cuarentena con 34 viviendas. También del 13 de marzo y también del reparto Rosa la Vallamesa en calle 36 entre 27 y pasaje D con 36 viviendas. Ya en el policlínico Bayamo Este tenemos en estos momentos dos cierres en cuarentena. Uno está en el reparto del Cristo, calle Hidalberto Tamayo, desde calle William Soler hasta esquina Milanés con 66 viviendas. Y tenemos otra en la calle Milanés desde 19 hasta 21 con 38 viviendas. En estos momentos, en el René Vallejo, que era el que más cuarentenas presentaba en el inicio, solo le queda una cuarentena modificada que es en el reparto de la Unión, calle 26 de Julio, entre 4 y 6 con 18 viviendas. Y como te comentaba, se incorpora una nueva cuarentena en el policlínico Pedro Soto, en la localidad de Julia, específicamente en Santos Ferrales, con un número de 20 viviendas. Doctora, ¿cuáles son, digamos, las condiciones que tienen que estar presentes para decretar una cuarentena, ya sea en un grupo de casas, en una cuadra o en una manzana? Bueno, las condiciones específicas son la presencia, por supuesto, de pacientes sospechosos, pacientes con sintomatología subjetiva de COVID y tiras rápidas positivas y pacientes confirmados. Además, que cuando se hace la evaluación epidemiológica, se levantan una serie de contactos directos, tanto de los sospechosos como de los confirmados, que nos hace pensar que el virus está circulando en un área mayor y entonces por eso decidimos restringir el área para, por supuesto, limitar la movilidad y entonces intensificar las acciones de pesquisa en esa área que se encuentra limitada. Le hago la pregunta porque, por ejemplo, antes de entrar al programa me llamaron de la William Soler, donde hay un edificio que allí decidieron poner en cuarentena modificada cuando los vecinos, entonces, digamos, no están de acuerdo porque fue una paciente que el PCR le dio negativo y que fue sospechosa, pero cuando salud pública, higiene, lo decide es porque hay un estudio previo, ¿verdad, doctora? Tiene que haber una evaluación epidemiológica precisa donde se evalúa porque hay veces las personas dicen bueno, ya aquí no hay sospechoso, ya aquí no hay confirmado, pero si en su momento lo hubo y nosotros estamos estudiando posibles contactos que nos hacen pensar que el virus todavía puede estar circulando en esa zona, entonces decidimos el cierre de esa localidad. En el caso de la William Soler, primero se intencionaron dos edificios, luego al hacer la evaluación epidemiológica decidimos que solamente era necesario en una escalera y esa es la que en estos momentos se encuentra en cuarentena modificada. El hecho de que, por ejemplo, en el área de salud del René Vallejo, que ya han disminuido las zonas en cuarentena, ¿esto no quiere decir que pudiera, digamos, aparecer las condiciones propicias para abrir otras cuarentenas más? Por supuesto, de hecho, en estos momentos ellos no tienen, tienen solo una cuarentena modificada, pero sin embargo es el policlínico que tiene más minisierres, que es otra modalidad que estamos utilizando para el control de la enfermedad. El minisierre es cuando se cierran, se limita la movilidad en 6, 7, 8 o 10 casas. Exactamente, nosotros casi siempre ante la aparición de una persona sospechosa que no tiene un vínculo real, que la fuente de infección es dudosa, entonces decidimos cerrar, limitar ese pequeño grupo de casas para entonces accionar sobre él y evitar entonces que la transmisión se haga más grande en la localidad que estamos actuando. ¿Qué información usted tiene de la situación con la COVID en Alto Piedra, Barrancas? Bueno, en Alto Piedra específicamente no tenemos, hasta ahora se están estudiando algunos casos sospechosos, pero en la realidad no tenemos todavía confirmación de los mismos, pero ya se está evaluando por parte del 13 de marzo la situación que allí existe. ¿Por qué le hago la pregunta? ¿Por qué es que a veces se llevan a un familiar de una vivienda porque es sospechoso o porque tiene sintomatología? Y entonces los vecinos empiezan a especular, dio positivo, en esa casa hay un COVID y aquí llega un mensaje preguntando por la zona de Alto Piedra. Allí hasta el momento no se ha confirmado ningún caso, hay sospechosos a la enfermedad y se espera por el resultado de los PCR. Doctora, ¿algo más que quiera compartir con los televidentes a esta hora? Bueno, decirles a los televidentes que debido al trabajo que se viene intencionando en el municipio, en un momento determinado solamente nosotros logramos el aislamiento en centros de los contactos de confirmados, pero explicarle a la población que ya en estos momentos nosotros estamos logrando por la disponibilidad que hay y por la llegada más temprana a los resultados de los PCR, el ingreso de los contactos de sospechosos, que nos está creando serios dificultades porque las personas, como ya tienen el conocimiento de que solo antes se ingresaban a los contactos de confirmados, crean resistencia al aislamiento. Informarles que en estos momentos todos los contactos que se identifican a los sospechosos que en Bahiamos se están identificando, también van a ser aislados en centros para ellos. Por último, doctora, la zona que se ha decidido cerrar desde la una de la tarde, ¿se mantiene el cierre? Se mantiene el cierre. Para nosotros esa medida, eso es una medida de bajo impacto, porque por supuesto sabemos que en el resto del tiempo la persona tiene su movilidad. Claro. Pero lo hacemos con el objetivo de que a partir de la una se disminuya en esos lugares que son de muy alto riesgo la transmisión del virus por el aislamiento social que deben tener las personas en sus hogares. Doctora, alguien me pregunta en un mensaje que por qué acá en Bahiamos no se ha hecho como en otras provincias, que se ha estado fumigando con agua, con cloro en las calles, algo, una medida que se estuvo haciendo también en otros territorios del país. Bueno, nosotros en su momento, si mantuvimos esa indicación, en estos momentos lo hacemos de acuerdo a la disponibilidad que existe en el municipio y sobre todo de acuerdo a las condiciones de los lugares donde nosotros cerramos. Si es obligatorio cuando se hace un control de foco, entonces hacer esa fumigación en el exterior de las casas por parte de los equipos de respuesta rápida de los policlínicos. Y en el caso ya de las vías principales, nosotros vamos evaluando la pertinencia o no en dependencia de las características de la vía que esté limitada. Gracias, doctora, por toda la explicación que ha tenido hoy para con los televidentes del programa. Desearle un buen fin de semana que va a ser de mucho trabajo también porque no se descansa en esta contingencia y la vamos a estar esperando el lunes aquí en nuestro espacio. En los minutos finales de nuestro panel informativo, quiero agradecer a Ileana que hizo llegar una especie de crónica de su estancia en uno de los centros de aislamiento en esta ciudad de Bayamo. Y como este programa se despide con un aplauso, que es el aplauso de la patria, el aplauso de los agradecidos, dice ella, Ileana, que estuvo en el centro de aislamiento de la escuela pedagógica Rubén Bravo aquí en Bayamo y lo vivido confluye sin proponérselo en su memoria. Allí recibió las atenciones de una amable enfermera, Nilaida Fonseca Tamayo, dos cordiales estudiantes de sexto año de medicina, Marielis López, Virgen Dariagnis, así como excelentes doctores como Alejandro Santiesteban y Mireisis Rodríguez. Se unen a este equipo de valientes, jóvenes profesionales del sector de la educación, a quienes siempre se les proporcionó la protección y recursos indispensables para el desempeño. Roxana Ramón Guevara, la maestra de los colores, como ella misma se llama, quien por estos días ha cambiado su ciencia pedagógica por la habilidad y el dominio del trapeador, la escoba, soluciones antisépticas, detergentes, Karen Nápoles, Reynier Batista, Jaichelin Pacheco, así como Josbel, todos ellos, junto a muchos otros, que siempre reflejaron una diáfana sonrisa, sin temores, desafiando el peligro al contagio, madrugan y trasnochan para ganarle tiempo a todas las tareas. Esta es la experiencia de Ileana, ella que le da gracias a todos los que tuvieron que ver con las personas ingresadas en este centro desde el martes 30 de marzo hasta el viernes 2 de abril. Hay mucho más, y pudiéramos también dedicar hoy el aplauso de la patria agradecida a los transportistas, a los trabajadores de ómnibus, a los de ómnibus escolares, a los choferes de los mototaxis, a los porteadores privados, dueños de autos y de motos que los han puesto a disposición del enfrentamiento a la COVID-19, a esos choferes que no paran, que también están jugándose la vida en la transportación de los contactos, de los positivos, a la transportación de los médicos y enfermeras, o de los que van a apoyar el centro de aislamiento. A ustedes hoy les vamos a dedicar el aplauso de la patria desde nuestro panel informativo. Buen fin de semana, cuídese mucho para vernos aquí el lunes a las 12 del mediodía.